Naturalmente todo el mundo lo va a aplaudir. Yo estaría dispuesto, pero tú sabes cómo es, pero hay que darle tiempo al tiempo, un margen. Ellos están bien, yo estoy bien gracias al Señor. Seguro. ¿Verdad? Quién sabe si con el tiempo pase algo, pero entiendo que no es saludable. Es cierto. ¿Qué reconocimientos has recibido en esta maravillosa carrera musical en Puerto Rico, en Panamá, en México, en Colombia, en los Estados Unidos, en Perú? En Perú. Lo hablábamos ahorita de extra micrófono, ¿no? Claro, claro, claro. Yo he estado muy agradecido. Yo todos los días le doy gracias al Señor, todos los días, porque yo entiendo que esto ha ido más allá de lo normal. Hombre. Oye, te vas de gran cómodo, además te viene Sergio York, te ofrece un disco contigo, después viene un video con Diego Galé, después viene la producción, esta producción, y la nominan para dos Grammys, para el Grammy anglosajón y para el Grammy latino, para los dos Grammys latinos. Claro, claro. El disco para mi gente. Si tú le das eso a un director de cine, para que haga una película, le dices, no, quítale, quítale, porque eso está muy exagerado. Maestro, ¿cuáles canciones de las que usted tanto interpretó con el Gran Combo de Puerto Rico, las tres que más le gusta en su parte personal? ¿Cuáles son? La Loma de Tabarindo me gusta cantar mucho, me gusta cantar mucho, oye como tiene un alma gritando que tú eres entre todas las mujeres, es un tema que se pegó muchísimo. Y me gustan todos, y ¿cuál sería el tema? No me vayas a dejar por fuera, se me fue, fue esos ojitos negros. Se me fue, ojitos negros, arroz con habichuelas, tú sabes que todos los zoneos que yo hago con arroz con habichuelas, están hechos en rima. En rima, todo está en rima, todo está en rima, y hace cuarteta, hay ocho tiempos, y hice cuatro y cuatro, al final, acá hago cuatro. Todo está, o sea, no fue zoneando con el coro solamente, sino fue, por ejemplo, Sabón, 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 de la vieja escuela, salsa caribeña, rumba plena, no se aprende, ni en la academia más fina, esto es calle, 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 rumbón de esquina. Y la otra parte que dice, timbal, bofgón, campana, conga, ingredientes para el sancocho, el chef lafajer lo prepara sabroso, con leña no es microondas, los vientos van a tocar, bajo piano acompañando, es el gran combo preparando, el banquete musical. Todo eso es como una letra, en vez de zoneo, es otra letra dentro de la letra de C, continúa la letra que compuso Guacho. Es cierto, es cierto. ¿Verdad que esa canción, Arroz con habichuelas, era una contestación al menú de la sonora ponceña? No, fíjate, no. Porque es que se hizo comidilla de eso. Bueno, el menú lo hicieron, no, ellos hicieron el menú después de Arroz. Ah, es cierto, correcto. Sería GB. Sí, sí, sí. El bochicha de revés. Pero a ver, de la ponceña, el menú a contestación de la sonora. No, sí, que fue como mi papá. Sí. Mi papá como mi tío, si me oye decir eso, dice que somos aquí, que es más viejo que yo. Claro, claro. Que está por ahí cerca. Y yo siempre he admirado mucho a la ponceña, y todavía la sigo admirando. Tremenda, autesta. Suena muy bien, suena muy bien, todavía suena muy bien. Los cantantes que tienen ahora son muy buenos. Y lo estuve escuchando en un sitio que estaban atendiendo con Gilberto Santa Rosa. Ok. En un hotel en Puerto Rico. Y yo estaba por ahí yo, así, de colado, de visita. Sí. Para bailar con la doña y eso. A mí me encanta el baile todavía. Y estaba allí, y inclusive fui a escuchar a Gilberto, ¿no? Sí, sí. Por orquestía, también a la ponceña. Y muy bueno, la verdad que sí. Y el gran como y ponceña son una familia. Son una familia. Ahora están haciendo cosas juntos. Sí. Ahora están haciendo cosas juntos. Ah, qué chévere. Han estado en diferentes partes haciendo una gira. Chévere. Claro, claro. Es mayor la sonora ponceña que el gran como, ¿cierto? Como por cinco o seis años. Bueno, creo que tiene 65. Sí. Me parece. Sí, 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 sí. Yo no había nacido cuando eso. Cuando. Seguro que sí. Maestro, próximas presentaciones que tendrá en nuestro país. Esta filmación la estamos haciendo a mediados de mayo. Bueno, ahora mismo tenemos ya, ya mañana. Sí. Estoy aquí en, estamos en Bogotá. Claro. En Bogotá en. En el downtown, lo que era el downtown Majestic. Correcto. Se llama Auditorio Mayor. Auditorio Mayor, sí. Y después entonces el sábado vamos a Medellín. ¿Cómo se llama? Se llama VIP ahora. Era Melo Melo. Ok. Que era Melo VIP ahora. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ya sé por dónde. Allá estoy solo. Allá estoy con orquesta mía completa. Entonces, yo digo que es un cara a cara con Charlie Aponte. Porque tú sabes que esos clubes son más cerrados. Y se va a quedar gente por fuera. Uy, yo entiendo que aquello va a ser. Yo estoy emocionadísimo. Es hermoso el negocio, el sitio, el lugar. Por eso. En Medellín. Perfecto. El mensaje suyo de tanta carrera artística. Más de 40 años. Para las nuevas generaciones de salcero. Que vienen. Los nuevos cantantes. Que no desfallezcan. Que continúen en esta brega musical tan linda. El mensaje. Bueno, el mensaje. Yo me encontré con Josimar. Sí. Muchacho joven que es de Perú. Anda por aquí, ¿no? Sí, Maris. Anda por aquí. Me lo encontré. De por cierto es. No sé si queda familia. Él le dice Kuto. Pero la persona es Jesús Aponte. Inclusive tiene mi apellido. Ok. Es familia de él. Entonces me lo encontré. Empezamos a hablar sobre eso. Y claro, él tiene las redes y todas estas cosas. Y hablamos por las redes de él. Bien. Y me dijo que le diera un consejo. Yo simplemente le dije que lo importante es que sepa que cuando tú empiezas a hacer en esto, tienes un compromiso con la gente. Los medios de comunicación. Y sobre todo la gente. O sea, con el público. El público es el que compra tu disco. Es el que está ahí. Es el que se sacrifica para ir a tu baile. El respeto al público. Son personas que te respetan. Qué bonito. Y por cierto, tiene que respetar el respeto de ser recíproco. Sí, sí. Y eso se lo digo. Y es una falta de respeto que tú estés en un lugar y estés con 20 guardias espaldas para que la gente no venga a pedirte autógrafo. Para mí eso es una falta de respeto. Es cierto. Es una falta de respeto. Y le sucede mucho, lamentablemente. Claro, muchas veces. Claro. Si se fue en un revolú muy grande. A mí se me ocurrió meterme en un sitio allá en Barranquilla. Que es un... No me acuerdo el nombre ahora. Yo sé que la... ¿La Troja? La Troja. Ok, correcto. Me puede creer que me metí para allá adentro. No la conozco, pero es muy conocida. Me metí para allá adentro. Sí, ahí están puros arceros. Y estaba paquetado y lleno de aquello. Sí, sí. Y me metí yo. Y yo me dije, no, a mí no me conocen tanto a ti. ¿Sabes? O sea, sí. ¿Vamos a ir un gatito? No, muchachos. Se ha formado ese revolú allá adentro. Anda. Pero nada, agradecido. Y vinieron... Ah, por cierto, vinieron dos de seguridad. Se paraban a la frente mío. No, no, mira que no. Yo le digo, para, para, para. Vamos a una cosa. Que hagan una fila. La fila llegaba allá abajo. Sí, sí. Que hagan la fila que yo voy a firmar autógrafos a todos. Me voy a tomar fotos con todos. Claro. Ahora, ponga una cervecita aquí al lado. ¿Por qué? Para refrescarme en la canta. Y eso fue lo que hicimos. Y quedó fabuloso. Fue una de las experiencias más grandes que yo he tenido. Y te digo que... Son cosas que, para mí son... En vez de... Eso no es molestia. Es una bendición. Que el público te quiera tanto y quiera estar contigo. Es una bendición. Yo creo que cuando tú cantas y cantas para el público. Sí. Y lograr que ese público te acepte de esa manera. Pues entonces son bendiciones. Ah, yo se debe, además. Pues si te gusta hacer eso. Y, oye, ¿para qué tú? ¿Para qué tú haces todo esto? Sí. Para llegar al público. Al público, claro. Para el público. Porque el público es el que te va a juzgar y que te va a tener... Y te va a respaldar. Si tú logras hacer eso, no te necesitas guardar para nada. No has logrado todo. Claro. Claro. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el canal de Z Producciones. Este canal llega a todo el mundo. Lo ven músicos, lo ven cantantes. Lo ve la gente en general. La gente que gusta de la salsa. Y los que apenas están aprendiendo también de nuestro género. Que no está dormido. Nuestro género está ahí. Está latente siempre. Está muerto, pero de la risa. Eso es así. Muerto de la gozadea. Como dice Omar Antonio Barrero. Amén. Pues nada. Fue un abrazo, hermano. Un abrazo a la gente allá. Gracias por el apoyo de siempre. Los queremos a todos allá. Gracias. Este es Charlie Aponte por aquí. Otra cosa. La producción se llama Pa' Mi Gente. Y la página de Charlie Aponte. Charlie Aponte PR. Y esa canción que está lanzando. Un pedacito de esa canción. La salsa se hizo pa' bailar. Pa' gozar. Y pa' olvidar las penas. La salsa es un ritmo popular. De una cadenza sin igual. Porque la salsa se hizo pa' bailar. Pa' gozar. Pa' cantar y pa' reír. Y pa' olvidar las penas. La salsa se hizo pa' bailar. Pa' gozar. Y pa' olvidar las penas. La salsa se hizo pa' gozar. Y pa' matar las penas. El maestro Charlie Aponte con nosotros aquí. En OZ Producciones. Con gusto y cariño. Tony Alza Pata Murillo. Hasta la próxima. Chévere.